Aplausos 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 Volverás a verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sigue tu ritmo ya no mires atrás Volverás a verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sin vivir el ritmo de nuestra mar Mírame a los ojos, no sé adivinar, dame tu libertad, soy igual que tú. Quieres el poder de ser quien quieres, ser tú mismo, jamás quiero para escucharte, eres dueño de tu arte, no te mientas, no lo negues, sé que crees, sé que puedes ser alguien diferente de ese digno de una gente. ¿Quién es la entrada y la salida a ese mundo? Tú eres la gran puerta que se abre a lo profundo, posee ese color de todo lo que te rodea, conquista valentía para que todos lo vean. Lloras y hazlo de verdad, vive tu mundo real, hágase tu propia voluntad. Volverás a darme así, solo para recordar que se puede estar mejor, Sigue tu ritmo, ya lo mires atrás, volverás a darme así, solo para recordar que se puede estar mejor, sin vivir el ritmo de los demás. Y ya lo mires atrás, y ya lo mires atrás. Buenas noches, Cosquín. Valet coming con nosotros, fuerte ese aplauso para ellos. ¡Adiós! Es que tenés y yo no puedo vivir aquí, no tengo la altura, llevo el cielo de la tierra donde nací, es toda llanura, como un río de cereales y una luna que me enamora. Soy turista en las ciudades, porque vengo del sur, Ahí nos rega el pavimento y mis sueños van por el firmamento El horizonte es tan inmenso que no hay tiempo Y el tiempo es eterno, se hace como el equipaje y se va por las velas Pero más lejos que de cerca, ese es mi lugar Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo de raíz Es el amor más profundo que elegir Es ahora y es mañana, lo que soy es lo que va a seguir Es el verde en mi ventana, eso es parte de mí Si la gente tiene todo para ser feliz Un mato, un encuentro Y cualquier cosa es un motivo para hacer reír A cada momento se comparte la tristeza Y es familia un vecino también Al calor de esa belleza yo regresaré Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz Es el amor más profundo que elegir Es ahora y es mañana, lo que soy es lo que va a seguir Es el verde en mi ventana, eso es parte de mí Parte de mi piel, mi sal, de mi espíritu y mi tradición De las cosas que se llevan en el corazón Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz Es el amor más profundo que elegir Es ahora y es mañana, lo que soy es lo que va a seguir Es el verde en mi ventana, eso es parte de mí Es el verde en mi ventana, eso es parte de mí ¿Cómo están? ¿Con ganas de seguir? Recién empezamos, ¿no? Igual, tenemos poquito tiempo así que aprovechémoslo con todo La música de mi vida, dice así Es un día más y otra vez El mundo pesa en mis pies Ya me estoy yendo a trabajar Está fría la mañana, alegría y voluntad Lo hago por ti, lo hago por mí Pero también por verte sonreír Llevo tu fuerza, llevo tus sueños hasta el final Ahora es la música de mi vida La razón y la fantasía que va Me dejando un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentir La que revirtió a dormir una vez Dejando todo por amor Es que no me quiero rendir Solo es cuestión de seguir Miro el camino sin pensar Llevo sueños y esperanzas Tengo mucho por ganar No hago por ti, no hago por mí Pero también por verte sonreír Llevo tu fuerza Llevo tus sueños hasta el final Yo lo hice No eres la música de mi vida La razón y la aportesía que van Pintando un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentido La que le dió al olvido una vez Dejando todo por amor Que nada cambie nuestro destino Si estamos juntos hasta el final Abrir los ojos en cada instante Ver los sueños por delante Y los miedos por detrás Y los miedos por detrás Eres la música de mi vida La razón y la aportesía que van Dejando un brillo especial Yo soy la flor que te dio sentido La que le dió al olvido una vez Dejando todo por amor Dejando todo por amor Por qué me amaneció otra vez Muchas gracias por este cariño que año a año se renueva en este lugar no puedo creer que ya pasaron 26 años de aquella primera vez y que seguimos estando acá la verdad que tengo muchas cosas para decir pero prefiero cantar antes que hablar para aprovechar bien el tiempo y quiero dedicar esta canción especialmente lo digo siempre pero vale la pena repetirlo yo estoy acá gracias a que los abuelos alguna vez con los nietos empezaron a escuchar juntos el folclore yo estoy acá gracias a ellos que algunos están en el cielo otros no se están mirando a través de la televisión otros están escuchando la radio otros están acá presentes que no lo puedo creer con el frío que hacen ponchados y todos se han venido y están ahí gracias de todo corazón entonces a ellos y a todos ustedes que han hecho un esfuerzo enorme en esta noche fría de verano parece mentira no sé qué grado están haciendo yo me vine todo de cortito pensando que iba a ser calor pero no bueno esta canción va para todos ustedes ojalá les guste dice así desde buenos aires escribo estas líneas quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita cuidando las flores los pájaros que suele tener aquí la esperanza no me ha abandonado pero ando extrañando charlar con usted recuerdo que el día que nos despedimos no voy repetirme que todo irá mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado que todas las cosas se olviden y también que apenas camina por eso le escribo a ver si se alegra y mejor otra vez señora me digo cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande no sé a veces parece que no me resigno pero otras me ayuda a acordarme de usted si ahora pudiera iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez oír que me cuentan de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez la 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias! Buenas noches a todos, muchas gracias por venir a compartir este momento tan especial con nosotros. En pantalla van a tener un código QR, el cual van a poder votar la canción que más quieran escuchar. En este formato que estuvimos recorriendo todo el país, hace poquito en Uruguay también, van a poder elegir una canción. Así que les pido que voten su preferida, la que más decen esta noche, y se las vamos a regalar. ¿Estamos soles? Yo quiero saber si la gente votó ya. Ah, vamos a ver, tengo mucha intriga. ¿Votó la gente o no votó? ¿Están preparados ya? Vamos a contar todos juntos hasta tres. Y damos por finalizada la votación. Yo digo que es a la una. Yo digo que es a las dos. ¿Será a las tres ya, Sole? Estamos, ¿eh? Yo digo que es... Que es a las tres. A ver qué canción salió. Tiren la nota nomás, maestro. No te asombres, si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis sabores, vida mía. Ya que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores si dejaste de quedarme. No hay cuidado que la gente de esto no se va a enterar. Que ganó conducir, que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. A ver esas palmas. Y pensar que te adoraba tiernamente. Que ganó conducir, que un gran amor nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis sabores, vida mía. Amor de mis sabores, vida mía. Que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores si dejaste de quedarme. No hay cuidado que la gente de esto no se va a enterar. Que ganó conducir, que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. La están pasando bien. Bueno, les digo una cosa. Hemos hecho esta locura de girar nuevamente el plato y de querer cambiar la escenografía. Me parece que por una canción nada más es muy poco, ¿no? Es poquito solo. ¿Cuál fue la segunda más votada? A ver, para saber. Ah, una tuya. Mirá que bien. Pero yo sola no la puedo cantar esa. Y además se la quiero dedicar a tres personas que ya no están, que están en el cielo. A Lore Barrios, a Berito. Y al mendocino, al menduco también. Tres fans que se nos fueron este año repentinamente. ¿Me ayudan a cantarla? Pero necesito que suene fuerte. A ver si se la saben. Cuando todo pierde claridad Cuando las miradas reflejan la verdad que no se hagan. Busco alguna forma de volver. Busco alguna forma de volver. De renacer. Respirar profundo y avanzar. Por un tiempo suave donde quiero descansar. Hay tantas maneras de volver. No conozco corazón que duden cuando hay amor. Y por eso estoy aquí. La pasión que me enciende se parece a tu voz. Viviré solo. Ser feliz será. La virtud de transformar este dolor. Viviré solo. Sin esperar a que pase el dolor. Sin esperar a que pase el dolor. Cuando siento que ya no me queda nada. Busco alguna forma de ponerme en pie. Me detengo para empujar estas ganas. Que persisten porque aún muero de sed. Y te amaré. Cada momento. Seré vida en esta vida que sonar. Serás mi luz. En el silencio de la oscuridad. En el silencio de la oscuridad. La voz de la vida. Que va a transformar este dolor. Viviré solo. Sin esperar a que pase el dolor. El dolor. El dolor Y al final se pasó ¿Qué más? Córdoba, Albafuerte Mendiolasa, Formosa A ver qué más Río Grande, Arequito San Justo Ayacucho, San Miguel, La Cruz Mañana vamos a estar allá Mami, estoy bien Bueno, Mica, gracias Vale, Pergamino, La Plata presente Concepción del Uruguay que también estuvimos Nos corrió la lluvia, pero bueno, ya vamos a volver Te lo prometo, Jessy de Santa Fe Levanten todos esos carteles que los están mirando A través de la televisión pública Vamos a cantar unas zambas ¿Les parece? Pero antes quiero agradecer Al Ballet Camin y a los coreógrafos Valeria Gómez y Martín Goris Y el director Rodolfo West, un fuerte aplauso Para ellos que nos han acompañado Esta noche y que nos van a seguir acompañando Vamos a hacer unas zambitas Hay alguien que vino a este escenario Por última vez Y que tocó justo un ratito antes que yo Y recuerdo que le dieron 15 minutos Y en esos 15 minutos Compartió su tiempo Con un nuevo artista Esa generosidad Que tienen los grandes Yo quiero recordar esta noche Argentino Luna que me dejó Esta canción que dice así La gente de Paraguay no tiene Un reú Feliz cumpleaños Olvida 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 Yo no sabía perdonar Este destino cantó Te amé, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Hecha recuerdo en mi canto Pensadas, te nombraré Hecha recuerdo en mi canto En mi cielo En Zambastén, te nombraré Cuando recuerdas la santa Fiesta noche, mi ángel Abrazado en mi guitarra Tu silencio seré No llores, niña No quiero perdonar Otra promesa no haré De nuevo estoy de vuelta Después de la adolescencia Igual que la calandria Que azota el venta Y traigo mil canciones como leñita seca Y traigo mil canciones como leñita seca Escoldos de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho A orillas del camino En donde los jazmines te quiero en un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Ay no mi serenata En la cresta del sosa Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Ay no mi serenata En la cresta del sosa Tu amor es una estrella Por la reina En la cresta del sosa En la cresta del sosa Acércate a la reina Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reina Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Mi hija soledad Hoy me hereda a ti Buscando la luz De un amanecer Cuando se vea Mi piel Mi luz Mucha adentro irá La vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba Viviré 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 A un costado del olvido Mis sueños madurarán La vencida de mi corazón Mi piel Mi piel La vencida de mi corazón Mi piel En la cresta de mi corazón Cuando llegue el alba Viviré 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 ¡Vamos que nos queda poco tiempo! ¡Vámonos! ¡Dicen! ¡Todo el mundo viene arriba! ¡Todo el mundo viene arriba! ¡Todo el mundo que he sido pecado junto a la estrella que brilla! ¡Aturdiré mis quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera! ¡Para beberte de nuevo en un camino cualquiera! ¡Donde la luna no alumbra nunca! ¡Donde la noche cubrita y calla! ¡Quiero amarrarme a tu boca! ¡Y junto a la arena en la playa! ¡Quiero amarrarme a tu boca, cariño! ¡Junto a la arena en la playa! ¡Quiero amarrarme a tu boca, cariño! ¡Quiero amarrarme a tu boca, cariño! ¡Quiero amarrarme a tu boca, cariño! ¡Por qué tu boca, cariño! ¡Por qué tu voz temblando está corazón adentro de la farra! ¡Por qué tu voz temblando está corazón adentro de la farra! Como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala Y el eco de tu corazón pombo se vuelve en las callalvallas Y el eco de tu corazón pombo se vuelve en las callalvallas Si alguna vez en el tiempo calla para siempre tu guitarra Sobre tu sueño era el viento que hablando maderas de jacarantar Adiós, adiós y de arrelo tu viejo sendero que rumba y toma Y el morana de Azucana Rojo vino, puñalada Olvidas la vida por nada Rojo vino, puñalada, mi bien Olvidas la vida por nada Por las calles, baila y baila Terror de tembladeras Gime el parche, la comparsa Clave en tu piel mil puñales Gime el parche, la comparsa, mi bien Clave en tu piel mil puñales Piel morana de Azucana ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena Que dejan la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que dejan la noche de tu carnaval Para vos, Horacio, con todo mi cariño ¡Mua! ¡Sigue! Todos estamos haciendo palmas ¡Vamos, vamos! Necesitamos calor esta noche Un carita de horizonte De lluvia a tu corazón Un carita de horizonte De lluvia a tu corazón Un canto de una bailarina Llamas en su corazón Era incendiada madera Golpes de una quemazón Era incendiada madera Golpes de una quemazón Entonces, entrena en tu nombre Viste el patio de oro En la boca de tinaja, esa coro sorprezcante. En la boca de tinaja, esa coro sorprezcante. En la música, en la música, se baila tu tradición. Se siente la chacarera regaditas con alcohol. Se siente la chacarera regaditas con alcohol. En la música, en la música, se baila tu tradición. Se siente la chacarera regaditas con alcohol. Se siente la chacarera regaditas con alcohol. Se siente la chacarera regaditas con alcohol. Si quieres sangre borrachada y una noche que ya es nuestra. Alcanzar para empaparme y matarlas regaditas. Hoy final para esta noche. Mientras haya chacarera. Y finita colección pedila que quieras. Ese es solo para bailar una siente chacarera. Con un poco de guerrilla baila cualquiera. Mientras haya chacarera regaditas con alcohol. En la música, en la música, en la música, en la música, Estaba donde nací lo que buscaba por ahí Esa es la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que seduce cuando te sirve irá a amar Así es como se da en la amistad mis paisanos La flor de la humildad suele surgar su cuerpo al final Brida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la estrella De negocio civilizar, ahora en mi suelo nadar ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos que hace frío y hay que bailar! ¡Amor, ese cuerpo que hace falta! ¡Nos vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 Hay compañeros esperando hasta la próxima, dice... Hoy... 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 Gracias por ver el video.